Estamos en línea, para hablar de la cuestión Medio Oriente, al sheikh clérigo de la Casa de Divulgación del Islam, de la Comunidad de la Agüita, que es Mosen Ali. ¿Cómo estás, Mosen? Hola, buenas tardes. Salam Aleikum. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Salam Aleikum, Ale. O Aleikum, Salam. En los últimos días se fue conociendo de que Israel atacó, justamente en Irán, al líder de Ismael Hanishah. Yo te quería preguntar, más que nada, las consecuencias geopolíticas de este suceso. Bueno, es un acontecimiento grave, que enluta al eje de la resistencia internacional, a todos aquellos que nos oponemos a la hegemonía de este nuevo imperio, que se quiere imponer al resto de la especie humana, un régimen como el israelí, con su principal aliado y sostén los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados europeos de la OTAN, por ejemplo, que son, a nuestro entender, los verdaderos terroristas y aquellos que están imponiendo a sangre y fuego su voluntad injusta, por otra parte, de dominación de los pueblos. Ismael Hanishah, al matar a Ismael Hanishah, así se pronuncia, no solamente han matado al líder de la resistencia árabe islámica en Palestina, al líder de Hamas, sino que lo que pretende Israel con esto es matar toda posibilidad de acuerdo. Hanishah era el principal negociador, desde Qatar, el país en el cual estaba asilado y en el cual vivía desde hace muchos años ya, era el principal negociador y estaban tratando un alto el fuego, por enésima vez, que Israel siempre se negó a aceptar, porque si hay algo que le vino como anillo al dedo a Israel, fue lo ocurrido el día 7 de octubre del 23, donde se le quiera hacer creer a la gente, pareciera ser que el conflicto árabe-israelí, esta guerra impuesta que está sufriendo especialmente el pueblo palestino, junto al pueblo sirio, al pueblo libanés, al pueblo yemení, a la república islámica del Irán, como ha quedado demostrado, tiene sus orígenes ya desde antes del 48, con masacres y asesinatos masivos como los de la aldea de El Yassin, los campos de Sabah y Shatira más tarde, en fin, son la anexión de las alturas del Golán en Siria, donde hubo un ataque hace pocas semanas atrás, Israel no tiene ninguna vocación de paz, ninguna vocación de diálogo, y lo que está haciendo justamente es matar toda posibilidad de acuerdo para seguir con su avanzada en el territorio palestino, especialmente en el territorio gazatí, que Gaza, lo que voy a decir ahora, es una frase muy conocida, pero no es una frase que por conocida deja de tener contenido, Gaza se ha convertido, desgraciadamente, desde hace más de 20 años, en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, en lo más parecido a un campo de concentración que hay, los ciudadanos gazatíes ya no tienen dónde esconderse, dónde huir, e Israel sigue imponiendo a sangre y fuego, una vez más, a través de un ejército, recordemos que Palestina, especialmente Gaza, no tiene ejército, a partir de su fuerza aérea, recordemos que no tiene fuerza aérea militar, Palestina, y también de su fuerza naval porque atacan desde la costa, y Palestina no tiene cómo defenderse porque no tiene marina militar, ¿no es cierto? Es decir, aquí ni siquiera estamos hablando de una guerra, estamos hablando del término que se está aplicando en todo el mundo con mucha justicia, con mucha razón, y que aparentemente desde los centros de poder se quiere vaciar de contenido esta palabra que es un genocidio, están buscando el exterminio del pueblo palestino, y no solamente a través del ala militar, porque muchas veces se habla de los radicales musulmanes y del terrorismo islámico, que no hay nada más antagónico que esas dos palabras, o se es terrorista o se es musulmán, porque una cosa es ser terrorista y otra cosa es resistir la ocupación de tu territorio, si no miremos lo que pasó acá con las invasiones inglesas y tantos ejemplos que tenemos, ¿no es cierto? Pero Israel lo que busca es provocar un conflicto mayor que ya le dé luz y carta abierta para no quedarse solamente con Gaza, como está ocurriendo hoy, sino también tomar el resto de la Palestina. El sueño del gran Israel, desde el Euphrates al Nilo, lo quieren concretar, está planificado, está escrito, y está siendo ejecutado, no solamente con la connivencia, sino con la participación activa de actores, como decía antes, como los Estados Unidos de Norteamérica. Este ataque de Israel en territorio iraní al máximo líder y negociador, repito, de Hamas, no es otra cosa que una provocación más para tratar de involucrar en una guerra abierta a la República Islámica del Irán, al movimiento Hezbollah, que es un movimiento político reconocido en Líbano, con diputados, y tiene un brazo armado, por supuesto, que resiste aclararlo una vez más, la ocupación de Israel en territorio como las granjas de Sheba, como las alturas del Golán, como lo que está haciendo en Palestina, que es un verdadero genocidio que conlleva catástrofe humanitaria. Porque no solamente están muriendo los palestinos a causa de las bombas, de los bombardeos con misiles, no están muriendo a causa de las armas, sino que están muriendo de inanición, y más del 80% de las aguas que tiene el pueblo palestino para subsistir está contaminada, por ejemplo. Hay imágenes ya ni siquiera comiendo hojas de árboles, comiendo ramitas de los árboles, porque no tienen comida, porque Israel no permite el acceso de ayuda humanitaria. Por eso decimos que los verdaderos terroristas, los verdaderos promotores del terrorismo, especialmente el de Estado, son Israel y sus aliados. Y el pueblo que resiste esa ocupación es presentado, especialmente en Occidente, con la complicidad pornográfica y obscena de los grandes medios de difusión, que hablan del Hezbollah, que hablan de Hamas como grupos terroristas, así como lo hace desgraciadamente el presidente de la República Argentina, Milley, ¿no es cierto? Te quería hacer una pregunta, para que la gente entienda un poco, ¿no? ¿Qué es Hamas? Hamas son los chicos de Malvinas que jamás olvidaré. Créeme que es así. Hamas es un grupo armado que resiste la ocupación de su territorio por parte de un ente creado fraudulentamente, no reconocido internacionalmente por todos, y que está todo... Israel no puede presentar... A ver, me invito, e invito a los oyentes a googlear un mapa de Israel. Van a encontrar que desde el año 48 hasta hoy, el mapa de Israel va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Israel no tiene nada que ver, el Israel actual especialmente, no tiene nada que ver con esa visión romántica de un hogar judío, que hay que aclarar que en Palestina, donde vivían cientos de miles de judíos, que por ese entonces, cuando se crea el Estado israelí, eran solamente el 3% de la población, convivían pero más que de manera pacífica, armoniosa, sin sufrir persecución alguna, con pleno derecho de ciudadanos palestinos, y en perfecta armonía, repito, una vez más, en paz y en armonía con el resto de los ciudadanos palestinos. Que en Palestina hay gran cantidad de cristianos, esto es otra cosa que los medios de difusión acallan, porque pareciera ser que cuando los muertos son árabes o musulmanes, valen menos. Pero ¿qué pasa con los muertos cristianos que hay ahí y nadie dice nada? ¿Qué pasa con el bombardeo a los hospitales? Cuando Israel bombardea, hace 4 meses, 5 meses atrás, el hospital más grande de la Franja de Gaza, se quería instalar la idea de que habían sido los propios palestinos. Bueno, Israel bombardeó 43 hospitales más y nadie dice nada. O mejor dicho, no es que nadie dice nada. Hay países, de hecho lo han sentado en el banquillo, en la Corte Internacional de Justicia, que condenó a Israel por genocidio, y Netanyahu tiene pedido de captura internacional, y sin embargo puede viajar a Norteamérica y hacer alianzas con los candidatos de los dos principales partidos políticos de Norteamérica allí, y dar un vergonzoso e insultante discurso en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Diputados y Senadores norteamericanos, teniendo el tupé de decir que aquellos que resisten la ocupación israelí tendrían que sentir vergüenza de ellos. Jamás es el movimiento heroico palestino que, según nuestra visión, de hecho ya está triunfando. Una cosa es la victoria militar, que está en discusión en estos días, porque el poderío militar que tiene Israel proviene de Norteamérica en gran parte. El país, por ejemplo, los diez países del mundo que más gastan en armamentos, en pertrechos militares, el primero de ellos es Estados Unidos. El resto de los países, desde el 2 al 10, en su conjunto no llega a invertir o gastar en armamento militar lo que gasta Estados Unidos de Norteamérica, que se los pasa a Israel. Dicho esto, con los pocos recursos que tiene Hamas, el principal de ellos es el recurso humano, porque Israel no le ha dejado posibilidad alguna de negociar una paz justa, duradera, equitativa, y que sea para lograr los derechos de ambos pueblos. Jamás no le queda otra cosa que resistir. Ya vemos, si no, cuáles son las consecuencias. Por el otro lado, tenemos en Cisjordania un gobierno, si se lo puede llamar así, palestino, encabezado por Mahmoud Abbas, su presidente, que no tiene más poder que el de un director de escuela, no se, no representa a nadie, y sin embargo, total y absolutamente sometido a los deseos de Israel, sin embargo, la presencia de los colonos israelíes, colonos, fíjate qué término, que vienen a colonizar, vienen a ocupar un territorio que no es el suyo, son ciudadanos civiles, entre comillas, que andan con metralletas por la calle, que construyen barrios ilegalmente, que expulsan a los palestinos de sus hogares, que derriban sus casas contopadoras, que le queman los campos de cultivo, y nadie dice nada de esto. Jamás, bueno, se dio cuenta ya desde hace muchos años, gracias a Dios, que el camino que les queda no era otro que el de la resistencia armada, porque todo intento de solucionar esto de manera política, a través de un diálogo, en procura de una paz justa, repito esto, justa, porque todo el mundo habla de paz, qué lindo que sería vivir en paz, pero la paz es hija de la justicia, no puede haber paz donde hay injusticia, y mucho menos cuando esa injusticia se aplica de manera impiadosa, despiadada, sobre mujeres, niños, ancianos, y que no ataca a un país que tiene un ejército y está en guerra con otro, ataca a población civil, esto está más que demostrado, no son palabras mías nada más, está más que demostrado, y está condenado por el gobierno de muchos países, que cada vez hacen escuchar más su voz, y cosa que acá en Argentina, por la cobertura que le dan los medios, por esta complicidad de la que hablábamos antes, no nos permite trascender, hasta en Hollywood, por ejemplo, hay discursos de Susan Harrandon, de la semana pasada, por ejemplo, en un acto multitudinario, con decenas de miles de personas en Washington, decenas de miles de personas, donde acusa a Israel, donde denuncia a Israel, y pide, junto a otros actores como John Penn, bueno, tantísimos otros, que separe este genocidio. El plan, como decía, de ejecución de la conquista del territorio árabe islámico por parte de Israel, tiene un constante avance. Volviendo al tema de los mapas, usted puede ver, por ejemplo, cuando se crea el Estado de Israel, en el año 48, que tenía el 12% del territorio, el 48% perdón, del territorio palestino. Hoy los palestinos tienen menos del 10% de su territorio original, anterior al 48. están las resoluciones de Naciones Unidas que le ordenan a Israel volver a la frontera del 67, devolver por derecho internacional, porque está prohibida la conquista de territorios por parte de la guerra, y la anexión de los mismos a un país. Israel desoye todas estas cuestiones y tiene más armas nucleares, vamos a decir así, que aceitunas en su territorio. Es realmente una catástrofe, y Hamas es el brazo armado que está resistiendo toda esta injusticia que es presentado como terrorista, y sin embargo son los héroes de la humanidad, porque no solamente son los héroes del pueblo palestino. Muestran que el ser humano es un ser humano digno y que prefiere morir de pie a vivir arrodillado y en la esclavitud. Tengo una pregunta, ¿qué pensamos del rol del gobierno actual argentino en esta situación, dentro de esta realidad? Es nefasto. Es más, yo no sé si es un gobierno argentino. La campaña de Milley, así como la de Bolsonaro, como la de Guaidó, estuvo siempre respaldada con la bandera de Israel detrás. El 25 de mayo, Milley se sacó una foto ondeando la bandera israelí, no la argentina. ¿Sí? Persiguiendo, habla de terrorismo islámico. Las instituciones islámicas, desde la Federación de Entidades Islámicas de la República Argentina, se ha pedido reunión con el presidente para que deje de tener este tipo de actitudes y no hable más del terrorismo islámico. Repito una vez más, términos antagónicos. No se puede ser terrorista cristiano. O sea, es cristiano, es terrorista. No podés seguir la ley de Moisés y ser terrorista. Y cuando se habla del radicalismo islámico, yo, en lo personal, que investigo, tengo videos de rabinos diciendo que no hay lugar para la compasión y que el enemigo es el enemigo y que hay que matar a sus mujeres y a sus niños. De ahí que podemos leer con dolor y con asombro, porque uno no deja de asombrarse de la crueldad de ese ejército invasor, de ahí la cantidad en miles y miles de niños asesinados, de mujeres asesinadas, de ancianos asesinados y de familias destrozadas y los miles de desaparecidos, porque hasta hoy los muertos se cuentan en 41.800, pero hay casi 50.000 desaparecidos bajo los escombros que Israel no permite remover los mismos para recuperar los cuerpos e identificarlos. Estamos en Argentina y, que Dios nos lo permita, pero se muere un pariente de alguno de nosotros en un accidente automovilístico y toda la familia queda destrozada. Imaginate si desde el 48 te matan a tu papá, violan a tu hermana, matan a tu sobrino, encarcelan a tu tío, torturan a tu vecino, meten presa a la mujer, la cantidad de miles de mujeres palestinas, los palestinos que están detenidos y torturados, esto está comprobado hasta por Amnistía Internacional, y torturados en las cárceles sin proceso judicial, sin proceso judicial. Vos vas caminando por la calle, viene el ejército, te chupa, te lleva a una cárcel y te pueden tener tres, cuatro años sin que nadie te vea donde sos interrogado con los métodos más espeluznantes que se te puedan ocurrir. Eso es lo que se está viviendo. Ante todo eso, un movimiento organizado como jamás se levanta y resiste. Y por supuesto, es presentado como un movimiento terrorista en vez de ser presentado como lo que realmente son, héroes y combatientes por la libertad de los pueblos. Entonces, si volvemos a la Argentina, mi ley es un cómplice, es un cómplice del Estado Genocida de Israel. Y encima, encima está negociando con ese Estado el manejo de recursos naturales importantísimos y claves para nuestro país, como es el agua a través de la empresa Mecorot, que es la empresa estatal, israelí, que maneja el agua en Israel y que ya maneja en más de 14 provincias de nuestro país los recursos del agua, incluidos los del acuífero Paraná. Bueno, es muy, muy preocupante lo que está pasando con el litio, lo que va a pasar con los recursos del gas y del petróleo que tenemos en Vaca Muerta y lo que está ocurriendo en la Patagonia Argentina. De hecho, hay periodistas de medios masivos de información de nuestro país que ha presentado a gobernadores, a un gobernador en particular de la Patagonia como presidente de la Patagonia, setando un presidente de que Argentina es plausible de ser dividida en dos estados independientes, ¿no es cierto? estamos muy, muy preocupados con esto y no sé si concluí el tema porque son muchas las cosas que tenemos para decir pero nunca tuvimos una respuesta oficial del gobierno sí de una persona que se entrevistó con un ministro e incluso dijo que se entrevistó con el presidente de la nación y que le dijo que a él el discurso se lo escribían y que no iba a repetir nunca más ese tipo de expresiones, sin embargo a los pocos días lo volvió a hacer es un alineamiento que está lejos de la voluntad del pueblo argentino un alineamiento y una alianza con este estado genocida que nos preocupa este presidente que tenemos se preocupa más que cómplice me da la imagen de títeres, ¿no? ¿cómo? que más que cómplice me daba la imagen de títeres sí, bueno la alianza con Einstein en fin es un idiota útil es un idiota útil y cuando no lo necesiten más le van a hacer lo que hicieron con tantos y tantos líderes a los cuales luego le soltaron la mano y Milley se va a arrepentir y los que votaron a Milley que ya se están arrepintiendo se van a arrepentir todavía más el pueblo argentino está siendo víctima de esta alianza y de este robo organizado de los recursos estratégicos de nuestro país por parte del presidente de la nación Pancho ¿querés hacer alguna pregunta? Mosen esto ya no es una cuestión palestina ¿no? sino ya se propagó es una guerra abierta es una guerra abierta la guerra abierta la guerra abierta es una guerra que en el ámbito militar todavía a pesar de los horrores que vemos es de baja intensidad todavía hace un año y medio atrás cuando el Papa Francisco habló de una guerra en curso dijo algo que nosotros venimos sosteniendo lo que sucede es que las guerras hoy de dominación no se dan nada más que en el campo militar se dan a través de la economía a través de la política a través de los medios de información es decir hay a través de los créditos obscenos y usurarios como el que toma Argentina a partir de Macri especialmente con el Fondo Monetario Internacional que nos obliga a imponer políticas de ajuste y de quita de derechos al pueblo como la que está viviendo Argentina hoy los que están escuchando entendemos perfectamente de qué se trata esto es una guerra abierta que está en curso contra los árabes en general y particularmente contra los musulmanes de ahí de ahí que Israel haya elegido como principal enemigo a la República Islámica del Irán que sin ser árabe es un Estado islámico digno que marca un camino que muestra que la posibilidad de la resistencia de resistirse a todos estos atropellos a todos estos asesinatos a todas estas injusticias es real valedera ilegítima y factible porque gracias a la República Islámica del Irán los yemeníes a través del grupo Houthi están ofreciendo resistencia y se solidarizan con sus hermanos palestinos el Jezbullah defiende ya no solamente su territorio en Líbano sino que ha entendido muy bien que si toman Siria cae Líbano y lo que está ocurriendo en Irak lo que está ocurriendo en Palestina es decir hay una guerra de provocación constante y un avance constante sobre el territorio y los recursos árabes islámicos yo como musulmán hablo también en estos términos en la región y que involucran aún involuntariamente al concierto de las naciones que tiene que expedirse sobre esto y que muchas veces por cuestiones políticas porque dijimos que la guerra también se da en términos políticos y por cuestiones económicas porque dijimos que la guerra también se da en ese ámbito tienen que mostrarse por lo menos como cómplices como callados ¿no es cierto? como que no condenan cuando todo el mundo tendría que estar condenando esto nada de esto sería posible sin el apoyo de Estados Unidos y de la OTAN porque es contrario a todas las leyes internacionales son los asesinos del mundo son los terroristas del mundo y es deber de la humanidad quitárselos de encima Mosen última pregunta un actor importante como es Turquía se está alejando un poco de la estrategia de OTAN y siente lo que está haciendo la política israelí de expansión en la región ¿qué opinión tiene esta posición de Turquía? Bueno Turquía tiene varias cuestiones primero la presión de un pueblo recordemos que gran parte de la de la población turca Turquía se anexó dos provincias de la República Árabe Siria en la guerra y tiene millones y millones de personas árabes y de origen árabes e islámicos viviendo bajo su gobierno su territorio vamos a entre comillas vamos a ponerlo así que exigen respuestas también tenemos es muy muy evidente que todo lo que está haciendo Israel es terrorismo y que va contrario a las leyes internacionales y tiene que pronunciarse en ese sentido porque la población turca es islámica y Turquía también tiene aspiraciones imperiales imperialistas entonces tiene que mostrarse como un actor este indispensable para la solución entre comillas de estos problemas se disputa liderazgo con la República Islámica del Irán se disputa liderazgo y se diferencia de lo que es la monarquía saudí una monarquía que a nuestros ojos está total y absolutamente corrompida entregada y dedicada a vivir bajo los placeres que le procura el dinero que obtienen del petróleo y las inversiones que ellos tienen y que nada tienen de voluntad de que se haga justicia especialmente con el pueblo palestino hay una declaración de la hija de Ismael Janie de hace dos días atrás porque como fue asesinado en la República Islámica del Irán muchos dijeron que Irán este para crear confusión que Irán tenía que ver con este asesinato y la hija de Janie le responde a los que dicen esto especialmente algunos sectores de las monarquías petroleras del Golfo diciéndoles ustedes son la vergüenza de los árabes ustedes son la vergüenza del Islam los únicos que están ayudando verdaderamente y como corresponde al pueblo palestino son los musulmanes y que no son cualquier tipo de musulmanes son musulmanes chiítas que están muy desacreditados internacionalmente por la prensa y que ella los ve como los veía su padre como los principales aliados del pueblo palestino para que el pueblo palestino logre más temprano que tarde la libertad que se merece y el derecho a vivir en una sociedad libre justa soberana independiente hay millones y millones acá nos desgarramos las vestiduras por los millones de venezolanos que han salido de su país y los millones de palestinos que no pueden volver a su país que no les es permitido votar que si llegan a poner un pie en territorio palestino son encarcelados son perseguidos son torturados que se puede esperar de un régimen que no permite la entrada de ayuda humanitaria el barco el Mavi Marmar por ejemplo que partió desde Venezuela en la época de Chávez con ayuda humanitaria para Palestina y que fue interceptado baleado y asesinaron a varios de sus tripulantes las fuerzas israelíes eso pasó mucho antes del 7 de octubre el bombardeo de Israel a Beirut en el año 2006 que la destruyó de manera edilicia buscando terminar con Hezbollah y lo único que hizo fue fortalecer al Hezbollah en su determinación de resistencia y de organización fue mucho antes del 7 de octubre estamos hablando del año 2006 Sabra y Shatila en el 82 cuántas masacres el asesinato de Khazem Soleimani discúlpame el gran el tipo que logró vencer al terrorismo del ISIS y del Daesh creado y pergeñado por los Estados Unidos como la propia Hillary Clinton lo declaraba dijo el ISIS es un invento nuestro el Daesh también y Khazem Soleimani lo sabía el general iraní lo sabía derrotado y bueno y fue asesinado ellos actúan de esta manera pero lo que no pueden detener es la voluntad del pueblo de resistir y yo como creyente que leo el Corán Dios en el Corán así como en la Biblia y así como en la Torah y en los Evangelios promete el triunfo a los justos y promete el triunfo a los creyentes el triunfo va a ser nuestro al final y cuando digo nuestro no hablo desde el Islam hablo desde los hombres de bien como hoy se dice acá los ciudadanos de bien los hombres que quieren vivir en justicia en paz en una sociedad para todos Mosem te agradecemos mucho este paso por Pateando Barres y clarificar el tema de lo que pasó en los últimos días con Aniha muchas gracias te agradecemos mucho tu paso por Pateando Barrios el agradecido somos nosotros muchas gracias pasó Pateando Barrios Moshe Dalí